Profesores de la isla se reúnen con el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para tratar puntos de la reforma educativa, donde buscan que haya una mejor calidad educativa y más recursos, explicó el dirigente de la sección 25 del CENTE, Rafael González Sabido. Dijo que desde el pasado fin de semana, los agremiados han estado repartiendo volantes en varios puntos de la isla. Sí, nos hemos apersonado a esta organización sindical que es parte de nuestra sección 25 para darle la información a nuestros secretarios generales en materia de la reforma educativa y la reforma laboral lo que estamos haciendo, explicarles por qué estamos en pie de lucha del CENTE a nivel nacional, qué es lo que queremos para esta reforma, por qué nosotros nos hemos estado aplicando y queremos que esta reforma no nada más sea de tipo política, sino que sea de manera estructural y no mediática. ¿Qué es lo que buscan, profesor? Buscamos elevar la calidad de la educación, pero para que esto sea, necesitamos que se le inviertan los recursos en el ámbito educativo. Que en esta modificación del artículo tercero constitucional y el 73, no implique la disminución de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, pero que tampoco implique la privatización de la escuela pública y estaremos en defensa de nuestros niños y de nuestros padres de familia. ¿Esto tiene que ver con los volantes que estaban repartiendo en este pasado fin de semana? Por supuesto, tuvimos una jornada muy álgida, viernes, sábado y domingo, en donde estábamos trabajando en materia del amparo laboral, pero que a su vez estábamos trabajando nosotros, repartiendo los volantes y diciéndole a la ciudadanía lo que están haciendo los maestros, que sí queremos la educación pública en México. Aquí hay que hacer una diferenciación y que debe de ser de manera tajante. Nosotros somos el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no somos la CENTE, la Coordinadora Nacional. Nosotros estamos comprometidos con la educación pública, laica y gratuita, sobre todo de calidad y con un sentido de pertinencia. Y de manera muy responsable estamos haciendo nuestras manifestaciones sin suspender labores, sin afectar los derechos de los niños y de las niñas en México y en Quintana Roo, y dándole a los padres de familia la certidumbre de que la escuela es para todos. La Coordinadora Nacional es muy diferente en sus acciones y sus planes de lucha. Ellos suspenden labores y no les importa dejar tirada la escuela. Yo creo que aquí tenemos que hacer nosotros esa identificación y decirles que en Quintana Roo se encuentra el CENTE, y que el CENTE seguiremos dándole a los padres de familia, a los niños, el servicio en materia educativa. ¿Cuál es tu máximo dirigente a nivel nacional? Nuestra Presidenta Nacional es la maestra Elvester Gordillo Morales, y nuestro Secretario General Ejecutivo es el profesor Juan Díaz de la Torre. Gracias. 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 Gracias.